información con respecto a la sección veintidós, los integrantes de la sección veintidós, pues ya se fueron a reunir con Alejandro Murat, dicen algunos que en lo oscurito. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero a la audición. Oye, ¿y si en lo oscurito se fueron a reunir los de la sección veintidós con Alejandro Murat? ¿O lo hicieron de manera abierta? No, fíjate que desafortunadamente se fueron, pues sí, al Teatro Macedonio Alcalá. Mira que te escucharon que es mejor los auditorios para hacer eventos, pues te tomaron la palabra, Eduardo. Ajá. Se fueron y están todavía reunidos en este recinto, sin embargo, la reunión está puesta cerrada. Solamente se han obtenido a través de redes sociales algunas fotos que compartieron precisamente el equipo de Alejandro Murat para pues observar que están ahí efectivamente algunos de sus cercanos colaboradores, como es el secretario general de gobierno, Alejandro Aviles Álvarez, y también los propios representantes de la sección veintidós magisterial. Fíjate que esta reunión, pues de toda la importancia, sobre todo porque Oaxaca se colapsa cada vez que el magisterio sale a las calles, o decide, pues simplemente cerrar las calles como lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años, y bueno, por eso es la importancia que se le da, porque desafortunadamente el magisterio tiene todavía la posibilidad de movilizarse y de bloquear a los terceros que muchas veces nada tienen que ver. Entonces, están en reunión, se espera que den información al término, sobre todo porque, bueno, queremos saber que ha pasado a partir de que llega este nuevo gobierno y que se menciona, bueno, pues se supone que iban a darse algunos acuerdos para ya aplicar de una vez por todas la reforma educativa. Y se da en un contexto además, Lalo, en donde el día de ayer, a través de otro comunicado, nos enteramos que esta comisión de negociación que se había incorporado con intelectuales desde la Secretaría de Gobernación, pues estarían también renunciando a esta posición de comisión negociadora en virtud de acuerdo al comunicado de que ya no hay materia o al menos ya no han sido tampoco convocados ni por el magisterio, ni por la Secretaría de Gobernación, ni tampoco por el gobierno del estado. Entonces, se está a la expectativa de los resultados que puedan darse de esta reunión y mientras esto ocurre, bueno, pues también continúan otro tipo de manifestaciones. Fíjate que en el Congreso del Estado hoy hubo sesión ordinaria y pues con todo y faltas de ortografía en sus cartelones, diputadas y diputados de la sesenta y tres legislatura protestaron contra todavía la toma de protesta del gobernador Alejandro Murat. Recordarás, Lalo, que aquí en Punto Crítico informamos que había cierta molestia de los morenistas, son la segunda fuerza en el estado, en el Congreso, y había molestia porque su coordinador se había ido a la toma de protesta en la madrugada, y por otra parte, bueno, pues también había girado oficios, está la copia que giró a los cuarenta y un diputados de los cuarenta y dos que la integran, donde se les informaba que la sesión sería extraordinaria y que se había avalado por acuerdo de los demás grupos parlamentarios una sede alterna. Él giró esos oficios, está su firma en estos oficios, y además en la madrugada se le vio en las fotos, se exhibió en básicamente en las redes sociales, pues de que estuvo ahí presente y ahora, bueno, con faltas de ortografía y todo, se subieron los integrantes de Morena a la tribuna a protestar en el estado por esta toma de protesta. Es un poco, dicen, curarse en salud, y pues con todo y faltas de ortografía. Y finalmente, otro de los eventos o de los hechos que ocurrieron el día de hoy en Oaxaca, que llama también para la opinión pública la atención, es que por consecutivamente, una vez más diferentes colectivos de mujeres ahora le tocó a legisladoras de diferentes extracciones partidistas y otras organizaciones políticas protestar por lo que consideran se ha incrementado la violencia de género en el estado. Una de las pues representantes de estos grupos, la diputada panista Leslie Zabaleta, manifestó que ella es un caso o que refleja la violencia de género porque durante su campaña fue amenazada en varias ocasiones por grupos armados que dejara de hacer campaña. Y bueno, pues ella manifiesta o da su testimonio de que esto se ha continuado y que ahora, bueno, piden que se detenga, que se haga un alto en el camino, esta reflexión que incluso tuvo como representantes ahí también diversos colectivos de abogados y asociaciones civiles. Y bueno, pues Lalo, a grandes rasgos es lo que está sucediendo en este momento en Oaxaca, estaremos pendientes a qué acuerdos llega el magisterio con las autoridades estatales hoy encabezadas por el nuevo gobernador. Bueno, regresando a los tiempos del PRI, ¿no? Yo recuerdo hace más de 50 años que sucedía exactamente lo mismo. El magisterio se sentaba con el gobernador a negociar las prebendas, los dineros, los financiamientos y simplemente a la sociedad les les importa un rábano a estos tipos, tanto al gobernador como a la sección 22, lo que les suceda a los ciudadanos. Simplemente van por las prebendas. Muchísimas gracias, Quisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, así están en Oaxaca, regresando a los viejos tiempos, mire. ¡Gracias! ¡Gracias!